¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí para jugar el modo carrerita. Vamos a ello, vamos a jugar modo carrera que lo empecé cuando, bueno, empecé casi nada prácticamente y además en inglés y tal. Así que vamos a crear uno en el cual, no sé si voy a poder pillar a mi personaje, pero espero que sí, me he creado yo mismo. Así que, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Los mensajes de ayuda están disponibles, pulsar donde veas ayuda, ok. Vale, vamos a ver, dificultad, lo primero, vamos a poner la dificultad en experto, ¿no? Eso puede ser un poco loco, sí, pero bueno. Sistema de puntos, yo creo que puntos de estándar, ¿no? Es lo guapo. Community levels, pues voy a poner que sí. Sí, el último set final, tiebreak, vale, pero no se puede poner, vale, a 10, 7 y el sistema estándar, ok. Vale, ¿qué más? Challenger set, el LENG. Esto lo vamos a poner a 1, esto yo creo que se puede toquetear, así que vamos a ponerlo 1 y 3, y este de aquí 1 y 4, ¿no? A lo mejor. Y este de aquí 3 y 4, yo creo que estaría bien, ¿no? Es que el Challenger, no sé si es el... De hecho lo voy a poner un poquito más bajo, 1 y 2, no, 1 y 3, 1 y 3 y 1 y 4, o 2 y 3, también se podría hacer eso. Pero bueno, de momento continuamos, de momento lo voy a dejar así, cualquier cosita me lo podéis dejar en los comentarios. Y ¿dónde cojones estoy yo que me he creado yo mismo, loco? No me digas que no puedo jugar conmigo mismo, bro. Va a ser que no, ¿no? Pues va a ser que no, qué lástima. En fin, jugamos con Carlitos Alcaraz, por ejemplo. Vamos a jugar con Carlitos Alcaraz, me cago en Panini. Lo que pasa es que ya tenemos nivel 50. Claro, es que yo querría ir subiendo de nivel y todo el rollo. Los ajustes están como los he dejado, ¿vale? ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Preparador, médico, bueno, esto es gestionar los gastos y demás. Vamos a ver el jugador. Todo esto está bien, lo que pasa es que me da miedo el cambiarlo. Ya que si cambio la... Pero igual no puedo cambiarlo nada, ¿no? Agresividad, no, no puedo cambiar nada. Y aquí tampoco, ¿no? ¿Qué va? Aquí tampoco. ¿Cuántos puntos tiene este? Tiene 4, 4, 6, 10, 20, 30. Vale, todos tienen de media 30 puntos por lo que veo. Ok, lo único malo es eso que no puedo... Bueno, claro, no puedo modificar nada. Lo cual me parece bien, ¿no? Porque estamos con un top. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a crear el plan de la semana. Bueno, como veis, no está esto completamente en español. No pasa nada. Ya lo irán poniendo. Vamos a jugar a Brisbane. Y lo guapo de esto puede ser que... Luego, ¿qué hacemos en el segundo mes? Ya veremos. No sé si descansamos o no. Tenemos en la parte superior el nivel. Entiendo, ¿vale? Que ya somos nivel 50 porque somos un top. Vale. Tenemos la semana 1, perfecto. Tenemos el dinero. Y tenemos la cara que es como el estado de ánimo, imagino. O los fans. No lo sé. Estado de ánimo, ¿no? Pondría. Y luego la pila esta que es la batería, ¿no? La energía que tenemos. Ya sea por viajar y jugar partidos y todo el rollo. Pues nos cansaremos un poquito. Vale. Tenemos el torneo. Sala de... Para ir al torneo. Brisbane Internacional. Vamos a prepararnos. Dan 120.000 euros. Pero no al que gana, ¿no? O sí al que gana. Madre mía. Vale. Vamos a ello. Avanzamos al siguiente evento. Y vámonos. Tenemos aquí el tema del ranking. Que como ya veis, hay más de 1.000. ¿Vale? Hay más de 1.000 de peña. Ahora mismo, como el juego está todavía en fase de acceso anticipado. Pues los personajes, como veis, tienen la misma ropa todo el rato, ¿no? Algunos tienen tatuaje y tal. Pero bueno. La ropa es exactamente igual. Lo cual es un poco ñe. Pero en fin. Así que yo creo que la dificultad está bien. A lo mejor me la debería bajar un poco. Porque no gano ninguno con esta dificultad. Y bueno. Vamos a ello. Nos toca un pringao, David Gabor. El cual le he dado a jugar porque soy imbécil. Tenía que haberlo simulado, ¿no? Porque es el típico partido que yo simularía siendo que... De hecho, vamos a probar e insimularlo. Por cierto, pido perdón porque el juego no se veía perfecto todo el ultra y demás. Ya que las sombras las tengo que desactivar por problemas que yo no entiendo. Porque he visto ordenadores de otra gente y les van perfecto a ciento y pico FPS con una tarjeta inferior que la mía. O en el otro ordenador tengo una tarjeta similar y demás y me cago en todo. No entiendo por qué. Pero bueno. Esto sería sin sombras. Pero antes de empezar quiero darle aquí a simular. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Al simular este partido se desactivará el progreso hacia ciertos logros. Ok, tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, ganas 6-0 tú un partido. Pues si te lo hacen simulado no ganas ese logro. Vale, fijaos que tenemos parar tras juegos y parar tras set y también punto a punto. Por ejemplo, el primer punto ha sido de Carlitos Alcaraz. El segundo también, el tercero ya no. El cuarto, ojo cuidado. Y termina ganando Carlitos Alcaraz. Vale, paramos tras set. Podemos parar tras el siguiente juego a ver qué pasa, ¿no? Entonces le damos a iniciar simulación y el segundo set, perdón, juego, lo ha ganado Carlitos Alcaraz. En mi caso, pues voy a terminar el último set que son 4. ¡Ojo! El ATP 250 es a 4. Vale, está bien, ¿no? Dentro que cabe. Hombre, me gustaría personalizarlo un poquito más, ¿no? Que el ATP 250 fuera a 4, que el ATP 500 fuera a 2 set y 4 juegos, ¿no? Algo así. El Master 1000 lo mismo. O sea, el Master 1000 a lo mejor más potente. El ATP 250 menos. El Gran Lamp con más juegos, obviamente, y set. Vale, pues nada, salimos, ¿vale? Estos van a ser los primeros partidos. En cuanto nos toque un top, pues jugamos ese partido, por supuesto. Venga, vamos a ver cómo continuamos. Nivel 50, que es el máximo. Siguiente nivel. Nivel máximo alcanzado. Bonificación de rendimiento, 750 PEC. Puntos de experiencia y la C no sé de qué viene, pero vamos a ello. Vale, siguiente. Vale, esto está en progreso, tal, tal, ok. Y nos tocaría, vamos a verlo, vamos a simularlo. Lara contra Grigor Jeva, que no sé de qué país es. Y nos toca, vale, estaría bien que hubiese aquí un botón para volver a Carlitos Alcaraz. Vale, nos toca Grigor Jeva. Pues a este tío, a este tío lo vamos a simular, ¿no? Somos el número uno, deberíamos ganar y hemos ganado. Antes, en este juego, era horrible la simulación porque siempre estaba mal, siempre perdía. Venga, simulamos aquí y este partido a lo mejor ya sí que debería jugar. Bueno, no, ha ganado el Grigoriz. Este tampoco voy a jugarlo, pero el siguiente seguramente sí que me toque. Si es que ganamos, claro, hemos ganado. Perfecto la simulación. Es lo lógico y normal. ¿Nos tocará Murray o nos tocará Norrie? Pues puede ser que nos toque Norrie por tocarme los cojonis. Simulamos, si puede ser. ¿Por qué nos simulamos? Hola. Ahora, ahora sí. Y nos toca Norrie. ¿Por qué digo por tocarme los cojonis? Pues porque no me gusta mucho Norrie. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a jugarlo. Este sí, porque, a ver, este ya es un top. Nos puede ganar si lo simulo. Así que vamos a jugarlo. Además, de eso se trata, ¿no? De jugar también un poquete. Cameron, Norrie es que... Pues no me gusta, tío. Pero bueno, verlo, ¿sabes? Buen chaval, es lo que te digas, pero... No sé. ¿Cómo golpea la bola, tío? Ese estilo de juego, ese revés tan... Palo. Parece que estás golpeando con un palo de golf la bola. ¿Sacamos? No, por supuesto, somos Carlitos Alcaraz. Nosotros elegimos siempre restar. Siempre que podamos, ¿no? Y nos vamos muy para atrás. Muy para atrás nos vamos. A ver, cuidado. Vamos a ello y... Vale, la primera bola adentro. Bueno. Bueno, se le queda. Vale, vale, vale. Nos hace... Nos hace correr un poquito. A cuatro juegos está puesto. Igual debería bajarlo a tres... No lo sé. Ya iremos viendo. De momento. Yo me invierto y para adentro. No me lo... No me lo creo. Ah, qué coraje, tío. Tenía que haber ganado el primero... El primer golpe, el resto. Porque es un caramelito cuando hacen un saque cuchara. Pero bueno. No, hijo de... No, hijo de... Vale, bien, bien, bien. Madre mía. Puntito entre esa bola. Se ha quedado ahí... Muertita en la red. Pero parecía que entraba. Venga, va. Otra vez saque cuchara. Y ahora sí. Y llega... Y llega el mamoncio. Tío, flojita. A los pies que me la tira. ¡No! Se me queda en la red, tío. Me cago en todo. Bueno, treinta iguales. Otra bola que no termino de apretar en el resto. Hay que estar más espabilado. ¿Qué hace? Vale. Esto es un pequeño bug que lo trae por defecto del tenis World Tour 2 y del lado tenis. Que me joroba bastante. Porque tú a la IA no le puedes hacer ace. No me lo creo, tío. Parla ya, hombre. Por favor. Abusando del saque cuchara. Que el saque cuchara es otro error, por así decirlo. Porque está muy mal hecho. Tendrías que tener... Y yo. ¿Qué pasa, loco? Bueno. El plano no puede ser más... Pero, tío. Le estoy dando fuerte, bro. Ya, ya. Si es que lo sabía. Si es que tenía manteniendo... Estaba manteniendo el botón. Me cago en todo lo cagable, tío. La red está guay. Porque llegas a la red y todo el rollo. Lo que pasa es que cuando quieres apretar una bola plana. Que es lo que he hecho. Pues no ha apretado una mierda. La verdad. Menos mal. Me pillaba ahí en contrapié. Y lo que decía del saque. Hay veces que te hace un ace. En plan de que... Ey, que te ha pillado contrapié. ¿Pero qué dices? Justo además me había movido para donde iba la bola. Y eso, bueno. Pues eso lo tenía el... El... El AOTENIS 2. Si no recuerdo mal. Y el TENIS World Tour 2 también. Uf. Nos llevamos forzadito a la bola. La tiramos muy arriba. Que es otra de las cosas que no me gusta del juego. Y es que vuelan mucho las bolas. Aparte de que los muñecos llegan a todo, ¿no? ¿Lo ves? Es que llegan a todo, tío. ¿Qué haces? Colócate bien, hombre. Otra... Pero ahí, ¿y ahí por qué no te ha colocado bien? ¿Loco? Buena. Qué mamón, tío. Las bolas son todas muy a la línea. Todas. Buscando ángulo. Y se le queda. Ahí la bola le he puesto un poquito baja a los pies. Para que se le quede en la red. Venga, sacamos. A ver qué tal. Buena. Buena. A ver si podemos subir en una de estas. Me he invertido, tío. No lo he hecho mal, la verdad. Yo creo. Pero bueno. No. Mierda. Buena, buena, buena. Bueno, pues nada, 15. Vamos a sacar un poquito cortadete. El sistema de sacar diferente y tal. Personalmente no me gusta. Y ese golpe, tío. Y ese otro golpe, ¿qué? Buenísima, Carlitos. Corre. Corre, mamón, tío. Madre mía, qué suerte, loco. Yo creo que ha llegado y... Es que falta... A lo mejor faltaba ahí la animación de estirarse un poco. Ojo, red. Buen paralelo. Bola un poquito más alta. Y me quería hacer la misma, ¿eh? Me quería aflojar la bola. Madre mía. El logo de Naco... ¿Qué resolución tiene, tío? Madre mía. Que si lo ponen a 4K ya el ordenador revienta, ¿no? Vamos. Una invertida, ¿qué hace? Bien. Lo ves, estas son las bolas que cuesta. Buenísima. Esta la entiendo, ¿no? Dentro de lo que cabe de que se haya ido para arriba porque hace un golpe cortado, ¿no? Y he llegado forzado, entonces cortado abren la muñeca y todo el rollo. Pero es que las otras bolas que hago listadas o planas, aunque llegue forzado, ¿sabes? Aprieto ahí. Y aprieto aquí. Vamos a subir. Cortadito. Liftado fuerte. Se vuelve loco. Y dentro. Yo no sé ni cómo ha sido eso. Pero vamos. Vamos a ver repetición. ¿Repetición? No hay repetición. No han puesto la repetición. Buah, lo ves. Esa bola le da avistado. ¡Hala, hala! ¿A dónde vas? ¡Barrabás! Vale, pues 2-0 de momento. 2-0 de momento. Y ojo, cuidado, porque... Otra vez se viene ahí. Otra vez. ¿Cuánta? O sea, ¿cuánto saque cucharas ha hecho? Creo que ha hecho cuatro ya, ¿no? O sea, una locura. No sé. ¿Qué haces? Estas son las cosas que digo. Y la verdad que uno siente impotencia porque ve perfectamente que la bola va para la derecha. Tú le das para la derecha. Pero el muñeco hace la animación de... ¡Uy! Ha ido como muy potente. No la he visto. ¡Jo, que ha llegado! Fuera, fuera. ¿Qué haces, Carlito? ¿Eso qué debatiene? Venga, 30. Vamos allá. Me lo haría hacer algún resto ganador, pero... Como no sé con un saque cuchara... Bien, el cortado. ¿Lo ves? Ese cortado ya... Que se ha puesto de espalda el colega. Ese cortado. Y este listado... Como que dejan la bola muy alta. Apretamos aquí, que es su derecha. Al revés. Se vuelve loco, tío. Hay bolas que llega perfectamente como esta. Y no sé por qué el muñeco se vuelve muy loco. Eso tendrán que ajustar mejor cuando se imanta, ¿no? Y todo el rollo. Porque aquí no he notado que se imante. Y aparte es que yo he estado spameando el botón de golpeo. Y es que no lo ha detectado prácticamente. Entonces, es lo raro. ¿Buena? ¡Guau, chaval! Me lo como. Eso me lo he comido. Me cago en todo. Venga, va, va, va. Vamos. 4-3. Bueno, 4-3 digo. 40-30. Mira, aquí sí me podría haber hecho el contrapié ese. Porque me he ido para la izquierda con el saco. Y en cambio no me ha hecho aquí el contrapié. Bueno, 2-1. Respiramos un poco. Bebemos agua. Yo también. Ya le paso. Y bueno, me gusta mucho. Todas las animaciones que hay. Del cambio de lado. La verdad que mola bastante. Vamos a sacar plano hacia la derecha. Como veis he quitado la interfaz. De prácticamente todo. ¡Bimba! Y ¡Bimba! Y. Me he invertido sin querer de revés. No entiendo muy bien por qué. Pero vale. Buena. Que corra, que corra. Ahora corro yo. Pero esta bola ya se va alta. Yo es que no lo entiendo. No lo entiendo, tío. Todas las bolas que llegan un poquito forzadas. ¡Bimba! Todas altas. Y luego el saque tampoco lo llego a entender. A lo mejor es que es más fallo mío que otra cosa porque debería soltar antes el botón, quizás. No me lo creo, no me lo creo. Vale. Yo creo que no he llegado, ¿no? Pero... Ahí, ahí, ¿no? De hecho, lo podemos ver. Mira. Revisión. Repetición. Y podemos ver esta ola. Uf. No sé, ¿eh? A ver, mira. Un bote y el segundo. Has llegado, mamón. Has llegado. Has llegado, desgraciado. Lo que pasa es que no estará la típica animación de... De eso, de llegar forzado hacia delante. Vale. Liftadete. Abrimos ángulo. Y esta ya se me abre, tío. Buena. Es que al final son todos... Bueno, bueno, bueno. Esa me la he comido. Son todos tiros potentes. Y además, yo creo que no hace falta... Soltar. Bien. Joder. Al final es aguantar. Aguantar, aguantar, aguantar. Vamos a sacar un poquito abierto. Vamos a intentar sacar con kick. Liftado. Estaría bien que la traducción, pues... Estuviese bien. Vale. Otra vez igual. Perfecto. Y ahora vamos a sacar un poquito cortadete. A ver si también apuntamos. Porque si no, si no apuntamos, pues... Que es lo que acaba de pasar. Que no sé muy bien cómo va el saque. Corre, corre. Corre, corre. Vale. Bien, bien, bien. Tengo tres errores no forzados prácticamente. Vamos a ver si puedo sacar a la T. Ahí está. Mucho mejor. Apretamos ahí. Bien. Bien. Bien también. Hijo de su prima. Mira, por desgraciado. Que me quería poner una bola lentita. Me mola mucho la guía dentro que cabe. Porque eso, si tú estás muy al fondo, te hace una especie de jada o te pone la bola más floja. Y todo el rollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que mola bastante. Si estás arriba, muy arriba, te hace un globo. O sea, no se lo piensa mucho. Por ejemplo. Mira, estoy muy lejos. Fíjate. O sea, podría intentar... ¿Lo ves? Es un golpe, una volea plana. Esta es otra volea plana. Hijo de su prima. Madre mía. Madre mía. A puntito. O sea, entiendo que yo podría intentar hacer que me hiciera todo el rato saque cuchara, quizás. A lo mejor ha sido coincidencia, ¿no? Pero ya me amai loco. Me molaría pensar que no. Apretamos ahí también. Vale. Bien. Uf. Lo ves muy alta la bola. Va, tío. Ahí como para acertar. Algunas veces te vas al contrapié, otras veces no. La verdad que no suelo acertar. Treinta quince. Hmm. Hmm. El listado ahora ya es menos profundo. Suelto antes, pero... Es que lo de soltar antes... Aquí no hay timing, ¿vale? Aquí es mantener pulsado todo el rato. Tú mantienes pulsado y ya está. Aquí es más el tiempo que mantienes pulsado, ¿vale? De eso se trata en el juego. Si mantienes mucho, mucho tiempo pulsado, se te va a ir fuera. Si mantienes muy poco tiempo pulsado, la velota va a ir muy, muy flojita. Y por lo general, dependiendo de dónde apuntes también, pues... Eh... Puede ser que... Buena. Cuando hay... Con los ángulos. Esa la voy a apretar. Y esta la voy a angular todavía más. Y esta fuerte y me canso ya. Vale, bien. Joder, vamos. Vamos. ¿Me quieres saludar, Carlito? Venga. A ver qué tal. Vale. Vamos al revés. Buena. Mira esta. ¡Bimba! Mierda. Me comí un poquito de contrapié. Bueno, está bien. Tres, dos. Al cambio lo he pasado sin querer. No quería pasarlo, la verdad. Para que veáis... Intento buscar el contrapié. Que como veis, pues... No hay contrapié. Corre, corre, corre. Buena. Buena también. Mierda. Liftado, Pablo. Ahí tenía que haber hecho el liftado. Qué coraje. Me ha pillado pero bien, ¿eh? Buenísima. Es que, tío. Vaya boloncios. Qué tiro, loco. Es que tiro unos pedazos de bola. Pero es que llegan a todo. Ese es el problema que estoy viéndole... A este... A este jueguito. Vamos a ver si puedo... Ahí está. Colocarlo mejor. Hemos dado una vuelta. Porque nos gusta. Y error. Bien, bien, bien. Remontando, remontando esto. Vamos con un poquito de liftadete. Y... Creo que saco bien, sí. Bah, lo sabía. ¿Sabes qué ha pasado aquí? Que yo me quería echar un poquito más para atrás. Pero el muñeco se me ha imantado. Y se me ha ido un pelín hacia delante el solo. ¿Qué ha pasado? Que ha golpeado la pelota más baja. Y por tanto el plano no entra. Se queda en la red. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Cachis. Venga, va. Bueno, mucha suerte que he tenido ahí con la red. Pues celebramos. En vez de pedir perdón. Porque no hay un botón de eso. Así que venga. Es que, tío. Es que, ¿qué quieres que haga, loco? Es que, ¿qué quieres que haga? Me la he jugado ahí por intentar pegarle más... Más fuerte. Pero... Es que... ¿Sabes? Mierda. Tenía que haber jugado cruzado. Bueno, pues tres iguales. Me cago en panini. Al final perderé. ¿Qué hace, tío? Bueno, punto gratis. Vamos a ver si... Podemos hacer algo más. También podemos jugar con las tejadas. Que no sé ahora mismo cómo es la tejada. Creía que era con R1 cuadrado. Vamos a ver un momento los controles. Y preparación. No sé qué, no sé cuánto. Dejada. Aquí está. Ah, LB. Vale. Vale, 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 vale. LB. ¿Cómo que dices? ¿Qué dices? Bueno, pues se nos va esa bola que queremos apretar un montón. Me cago en todo. La verdad que no suelo fallar prácticamente ningún saque... Ningún saque por abajo. De hecho, lo suelo meter todo a la primera y ser punto ganador, ¿no? Resto ganador. Pero en esta ocasión, pues, me está costando. ¿Qué haces, tío? Mira, de verdad, ¿eh? Joder, van dos puntos gratis. Dos puntos gratis. Me cago en todo. Pero bueno. Esta música, por cierto, me recuerda mucho a la Otenis. No sé por qué. Pero bueno. Venga, vamos a ello. Tenemos que ganar este y tiebreak. En principio. Ah, sabía que sí me iba a quedar. Ya, tío, ya. Me he liado. Me he liado, me he liado, me he liado. Venga, va. Ojo. ¿Flojita? Nada, pero es que si le doy flojito, se me queda en la red. Porque no avanza. Tengo que cargar el disparo. Bueno, pues esto está jodido, la verdad. Esto está bastante jorobado. Eso es un golpe liftado. Tío. Eso ha sido un remate liftado de mierda. Eso nos tiene que mejorar también, ¿eh? Los remates esos raros, liftados o planos. Es que... No, me cago en su prima. Me lo he comido. Bueno, pues partido. Partido para Norris. Me cago en él. Y nada. Pues ya está. Pues ya está. Habéis visto cómo no hemos limpiado el sudor en su espalda, ¿eh? Por desgraciado. Por ganarnos. Pues nada, pecho friada dirían algunos, ¿no? Tres, cinco. Me cago en todo. Qué coraje. Pero, bueno. Lo que hay es lo que hay. Lo que sí que voy a hacer es bajar un poco los juegos. Para así avanzar un poquito más rápido y ver qué tal está el modo carrera. Ver todas las cosas. Porque la verdad es que al final con los empates y demás hemos tardado mucho. De hecho, de hecho, iba a ponerlo a tres, pero creo que lo más interesante es, espérate, continuar, es dejarlo en dos juegos. Yo creo. Vale, ¿cómo es esto? Aquí. Ajustes y tendríamos que ponerlo. La dificultad yo creo que está bien, ¿no? Es que si bajo la dificultad a lo mejor es demasiado fácil. Probamos. A ver, no. De momento en experto. Si veo que es demasiado complicado. Es que la IA juega demasiado bien, ¿eh? Ya te lo digo. Pero bueno. A ver. Tengo este que es uno a cuatro. Los World. Vale, los World son todos los ATP 250 hasta los 1000. Bueno, cuando haya un 1000 lo cambiamos, ¿no? De momento vamos a jugar 250. Y los Challenger. Los Challenger también podemos dejar la 2. A ver, estaría guay dejarlo en Tiebreak. ¿Qué pasa? Que este juego llamado Tiebreak no puede jugar un partido solo a Tiebreak. Es curioso. Mientras que en el Toy Spin sí que puedes. Son cosas locas. Locas, locas, locas. Pero bueno. Este sí que lo voy a poner a 3 y 4. Porque es bastante más epicardo. Y ya diría yo, ¿no? Vamos al siguiente. ¿Vale? Vamos a ver quién llega a ganar. Vamos a ver quién llega a ganar. ¿Puedo ver esto cómo va o qué? Simular. Así. Bueno, pues gana Medvedev. Gana Medvedev contra Rublev. No es lo de rusos, rusos. Y Casper Ruth, pues se queda por ahí también. No rí. Ja, ja, pringao. Vale. Perfecto. Pues vamos a la siguiente semana. Resultado. Nos hemos llevado a 11.000. ¿Podemos comprarnos algo? Por ejemplo, a un preparador. Todo esto cuesta bastante. Yo diría que al final vamos a ir pillando en lo de los vuelos. Que sería lo más interesante. De momento no tenemos nada de raquetas ni cosas así. Esto ya es de marcas. Mira, ayuda. Y fíjate lo que se indica, ¿no? Aumenta tu clasificación para llamar la atención de patrocinadores. Como que tu clasificación. Eres tonto, que soy el número uno. Soy el número uno. Bueno, en fin. Bueno, de momento vamos con el siguiente torneo. Avanzamos al siguiente evento. Que no estoy yo. ¿Por qué no he jugado a Delaira? ¿Cojones? Vale, pero aquí ¿por qué no puedo yo ver? A ver, a ver, a ver. Me estoy rayando. Estamos ya en el Open de Australia. Ok. Pero yo... Ah, mira. Simular. 4-0, 4-0. Vale, bien. Bien, 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 bien. ¿Qué más tenemos? De hecho, mira. Voy a aprovecharlo. Y a lo mejor es demasiado 2-7 a 4. Más que nada porque hay mucho peloteo al final. Así que de momento, llámame loco. Pero de momento lo voy a bajar a 3-3. Yo creo que puede estar bien. Porque es que imagínate. Igualas a 3 iguales. Pues Tybrek, ¿no? Entiendo. Yo diría que sí. Porque está ahí puesto. ¿Esto se ha cambiado? Sí. Pues venga. Vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. ¿Contra quién nos toca? Contra... Frange, he visto. Contra Lono. Vale. Vamos a simularlo. Llámame loco. Vale. ¿Deberíamos ganar? ¿Deberíamos ganar? ¿Pin, pan, pin? Y contra Nishioka. Bien. Esto ya sí que lo vamos a jugar. Me van a reventar. Vamos a jugarlo. Vamos a ello. Yoshito Nishioka. Yoshito Nishioka. Este era el... El Mata Titanis o algo así. Se le llegó a llamar. No me acuerdo del todo bien. No lo recuerdo. Igual no. Igual me estoy confundiendo con otro que también era japonés. ¿Qué se le llamaba? El Mata Gigantes o el Mata Titanis. Algo así porque ganó a... Algunos top. No lo sé. Pero bueno. Ahí estamos. Vamos a ver quién saca primero. Ha elegido Cruz Nishioka. Y... Elegimos nosotros. Pues resto. No te puedo menos de costumbre. Vale. Vamos a ver si el rival este que es más inferior... Por cierto. Podemos ya de paso ver las estadísticas de los jugadores. No se pueden ver aquí. Estaría guay. Revisión. Destacados. Tal. Pero estaría guay. ¿No? Estaría. Sí. Estaría bastante guay. Una cosa que falta. Mira tío. De verdad. Qué asco. Me estoy cabreando ya. Loco. O sea. Injustísimo. Aquí es verdad que me he movido un poquito hacia la derecha. Pero... Los otros no. O sea. Los otros lo he hecho bien. Vamos. Apretamos ahí. Mira que profunda y tal. Lo veo. Aquí ya. Llego como forzado. ¿Qué ha? Vale. No se me ha imantado. He intentado apuntar a la derecha. Y claro. El personaje se me ha quedado parado. Creía que se me imantaba. Pero no. O eso no ha llegado. Que a lo mejor la ha dado por perdida. Vale. Bien. 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 Empieza a fallar. Empieza la remontada. En el siguiente juego. Claro. Porque en este. En este va a ser chungo. Bien. Joder. Bien. Una volea buena tío. Una volea buena. Vámonos. Aunque quería rematarlo. Pero al final la bola ha caído más. Bien. Buena. Buenísima. Uf. Complicada. Mira que bien ha salido la bola esa. Por cierto. Uy. Qué asco. Qué asco esa animación. La habéis visto. ¿No? La de tirar la raqueta. Cómo me recuerda eso al tenis world tour. Ay, ay, ay. Qué asco. Recuerdos de Vietnam. Madre mía. Cómo odio esa animación por el simple hecho del juego. Bien. Bien. Y flojita. Tampoco me gusta mucho la física. En cuanto al bote de la pelota cuando se le ha cortado se le hace una dejada. Que de momento no he hecho ninguna dejada. Pero. ¡Muere! Le estoy dando muy mal. La verdad. Le estoy dando muy, muy mal. Mira que teníamos la ventaja ahí. Pero bueno. Vamos a ello. Vamos. Venga. Derecha contra derecha. Perdemos. Me he pasado de potencia. Como no tengo el marcador. Pues... No calculo del todo bien. Bien. Se le ha quedado ahí. Bien, bien. Hay que echarle bolas profundas a los pies. Y entonces le costará mucho levantarlas. O que llegue apurado también la ía. Vale, vale. Ahí me he movido yo a la izquierda. Lo que es cuando... Cuando... Fallo, fallo. O sea que tampoco tengo problemas en comentario. A unos. A ver si podemos apretar este primer servicio. Bien. Lo ves si es que llegan a todos. Llegáis a todos, desgraciado. ¡Puah! Rematazo. Sí, señor. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Vámonos. 40 iguales. A ver si podemos ganar esto. Complicado, ¿eh? Complicadete. Bueno, y esto que la invertida la has hecho un poco... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Carl? Le he dado literalmente a la derecha. No le he dado ni para arriba. Al contrario, le he dado derecha para abajo. Se ha ido el muñeco hacia la izquierda arriba. De locos. Pero bueno. Pero muy de locos, ¿eh? Bien. Aquí aprieto. Pero llega bien, tío. Es que me cago en todo. Necesito más tiempo para apretar. Pero es complicado. Vamos a sacarle la teta. Vámonos. Joder, tío. No es mal que son malísimos, ¿eh? En algunas circunstancias. Porque telita. Buena. Buena. Bueno. 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 Bueno, bueno, bueno. Bueno. ¿Vale? Solo digo eso. Solo digo eso. Cortadete. Bien. Enlistado. Madre mía. Otro liftado. Nada. Se va afuera. Yo lo que no entiendo es por qué las bolas van tan arriba. Tronco. Yo creo que será por colocación, ¿no? O sea que no termino yo de colocarme bien. Bueno. Ahí se me fue. No termino yo de colocarme bien o lo que sea. Vamos a hacer un gran saque ahora. Me cago en todo. Sorry, pero no sorry, ¿sabes? Sí. Espabila. Que llegaba. Nichioka. Buah. Me da su golpe. Ha respondido. Bueno, todo picado, pero ha respondido. Madre mía. Hijo de su prima. Menos mal que el aire iba para allá, ¿eh? Si no, esa entraba. Vámonos. Bien a la T. Cortadete. Lista, DT. Buah. ¿Qué es esto? ¿A qué jugamos? ¿Aquí? Al table... Pala ese. El table tennis. Pala tennis. No sé cómo se llama. El deporte este nuevo. Bien. Bien. Uf. Bien. Gracias por llegar. Qué desgraciado, ¿eh? Cómo juega ahí al... Al contrapié. ¿Qué es ese golpe, loco? Ese cortado. Le he dado flojito, ¿eh? Le he dado flojito. No he mantenido pulsado ni cosas así. Y ha ido como endemoniado, ¿sabes? Vaya locura la física de la bola. Fuera. Vámonos. Me gustaría hacer una dejada, joder. Soy Carlitos Alcaraz. Esa me la pongo. Pero claro, es que no es tan fácil la dejada, creo. Uy, qué mal me ha movido. Ni ha llegado. Ahí he querido hacer la dejada. Vamos a practicar este juego para... Para hacer dejaditas. Aunque... Me cago en tu prima. Carlitos. Me cago en tu prima. Es que como uno se acostumbra a... Golpea y instantáneamente mantiene pulsado de nuevo el botón. ¿Para qué? Para cargar la barrita cuanto antes y poder golpear lo más fuerte posible. ¿Qué pasa? Que si te va un globo, pues tú te quieres ir para atrás. Pero como ya tienes el botón pulsado, en algún momento del juego, aunque te vayas para atrás, detecta que quieres darle. Y entonces hace ese salto a la nada. Me cago en todo. Vamos a hacer otro saque cuchara. Pero es que el saque cuchara es súper negativo. Vale, la metemos dentro. No pasa nada. Vámonos. Poquito a poco, abrimos angulito y se viene dejada. ¡Guau, chaval! No sé hacer la dejada. Igual no era un buen momento ese. También te digo. Ahora mismo estoy descortado. ¿Qué mamoncio, tío? ¿Dónde la ha colocado el colega, no? Vale. Hemos llegado. Hijo de su prima, tío. Madre mía. Madre mía, la IA. Madre mía, la IA. Esto se va súper tie break, eh. Sí, llego a ganar el segundo set, claro. Porque igual... Igual me revienta. Igual el colega... Somos Carlitos Alcanaz. ¡Ay, qué pena! ¡Ojo! Somos Carlitos Alcanaz. Bueno, ahí me he pasado, claro. Ahí ya... Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya me he pasado. Bueno, pues nada. Menos mal. Esas de revés parece que las que le van rápido de revés como que les cuesta pillarlas, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Estas de aquí sin entrar. Pero bueno, sé. Bueno, pues primer set para el japonés. Me cago en todo. Me cago en todo. Vamos a por el segundo. A ver si no pierdo. No, tío. Es que ahí, claro. Tiene tanta pista. Que no sepa a dónde va a ir, ¿sabes? La bola. Y digo, me la va a reventar cruzada. Pues no. Ha sido flojita paralela. Me cago en todo. Y el problema sobre todo es que no estoy aprovechando los... Los restos estos... Estos que podrían ser bastante ganadores. Y no los estoy aprovechando para nada. Para nada. Venga. ¡Ámelo otra vez! ¡Ámelo otra vez! ¡Ámelo otra vez! ¡Venga! ¡Corre! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡No, no, no! Pablo, ¿por qué te mueves? Estaba pensando que tendría que ponerle a su revés, tío. El golpe de antes fue a su derecha y no debería hacerla. Vale, bien. Me regala otra bolita. Y vamos allá. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Corre! 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 Ya, tío. ¿Qué hago ahí? No me ha leído el botón, ¿eh? De todas formas. Tendría que haber spameado el botón. Porque el pulsarlo antes este que el colega golpea no sirve. No te hace la lectura. Es como que está bloqueado y no te lo lee. Bueno, llegabas perfectamente. Me tiro a la derecha. Pero, bueno, ya sabéis, ¿no? El juego quiere... No quiere, no quiere. Dice... Esto es un ace. Pues a tomar por culo. Eso no. Y ya está. La pregunta es, ¿debería poner bola de oro en este juego? Puah, igual sí. Quizás sí, ¿no? Para que sea más cortito todo. Como veis... En otros juegos diría... Bueno, está bien, ¿no? Pero como jugadamente no me tira mucho... O no me gusta tanto... Pues... Y el tanto quizás sobra... Pues claro... Intento acortar los partidos lo máximo, ¿no? Vale, buenísimo. Pero sí, yo creo que bolita de oro... Mejor, ¿no? Venga, cométela. ¿Lo ves? Esas bolas van muy altas. Loco. Menos mal. La liaba. Menos mal porque... Si yo hubiese llegado... Creo que la hubiese liado. Buena. Bien cruzado. Y esa se queda en la red... Porque te has pegado muchísimo. Filitotto. Filitotto. Ay. Buena. Ahí está. Ahí sí. Ahí se te va a entrar. Buena. Buenísima, vamos. Se venía dejada. ¿Esa era la dejada? Claro. Rarillo. Rarillo. No la he visto. No, hombre, no. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Pues 30. Llegamos. Llegamos. Como te lo he leído, desgraciado. Y para tu casa. Como te lo he leído, eh. Como he visto que me ibas a hacer al final paralelo. Y tú creyendo que... Que me ibas a hacer el contrapié. ¿Qué golpe ha sido ese? No, tío. No, 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 no. Lo tenía. Qué lástima. Qué lástima ese parar el reloj. Buena. Buena también. Buena. Vamos. Vamos. Vuelve. 2-0, eh. Comienza a remontar. Mierda. La mía, eh. La mía, no la de... Venga, va. Que no he especificado. No especificí. Bien. Qué mamón, tío. Como veis, al revés se le quedan un poquito más. Esas bolas que aprieto. Así que... A intentar apretar al máximo a su revés. Venga, va, eh. Vamos. Bien, bien, bien. Se pone nervioso. Ya no sabe para qué lado tirar y la tira afuera. Vámonos. Vámonos. Venga, ven al revés. A tope. Iba a reventar. ¿Ves? Esa última no tenía mucho sentido tirársela otra vez a él. Pero si se la tiró al otro lado va a llegar perfectamente. Además con su derecha y tal. En cambio, se la ha tirado al revés. Profunda. Y se la ha comido. Bien, bien. Mira, esa es otra. Que podría haberse la comido. El tema es... Ah, sí. Out. Ojo, ojo de halcón, ¿eh? Bueno, ya implementarán el ojo de halcón. Porque hay algunas que de verdad van fuera y... Y las cantan... Y no las cantan, ¿no? Esa es. Qué desgraciado. Ha igualado al final con la tontería. Ha igualado, tío. Bien, bien. Esa es muy buena. Esa también es muy buena. Y esa también. Vamos. Increíble. Un ganador. Con algo de contrapié. O sea. Esto es ruadísimo. Buena. Vaya tela, ¿no? De golpe. O sea, no se le queda. Buena, 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 buena. Vamos. Llegaba, ¿eh? Yo creo que llegaba y metió un paralelo. Venga, amigo. A ver, mira vos. Apenas se ha visto esta vez el cambio de lado. Pero, venga. Se supone que es tiebreak, ¿no? O sea, es muy buena. Bien. Lo que pasa es que la bola va muy flojita. Bien, joder. Bien. Bien. Vamos. ¿Qué dices? ¿Cómo que 15? ¿Cómo que 15? ¿Cómo que 15? Ah, claro. Son a dos set. Me cago en todo. Es verdad que son a dos set. Buah, chaval. Claro, claro, claro. Si es que le he puesto a dos set. Esa es buenísima. Bueno. Es que ese golpe, ¿qué? ¿Flojita? ¿Flojita? Fuerte. ¡Mierda! ¡Mierda! Es verdad que son a dos set. Buenísima. Y llega el desgraciado. Bueno, y va a llegar también. No, no, no. Pero, Carlitos, vete para atrás. ¿Habéis visto lo que me ha hecho? Sí, sí. Joder. Vale, vamos a hacer una cosa y es simularlo. Irás. Pablo, ¿en serio? Sí, en serio. Vamos a... Bueno, vamos a simular el partido y a tomar por culo. Y ha ganado Carlitos al crack. Pues, perfecto. Mira, ¿por qué no simular? Porque estoy cansado. Porque llevamos ya 54 minutos. Y este partido ha sido bastante largo. Voy a poner las bolas de oro. Y creo que lo voy a dejar a un set. Llámamelo. Llámame. Bueno, a un set no. Es que... Claro, a un set no. Es que sería lo suyo ponerlo a dos. Pero, que si hay empate, haya taibre. Y eso no se puede hacer, ¿no? Entiendo. Me va a salir. ¿Está bien? ¿O me he equivocado? A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, nivel 50. Nivel máximo. Bla, bla, bla. Progreso. Ping, ping. Vale. Quiero irme aquí a ajustes. Y claro. Claro, claro. Es que estaría bien poner dos. ¿Sabes? Poner dos. En plan, poner uno. Claro, pero es que está bien, ¿no? Porque final del set. O de... ¿No? Esto está bien puesto. O sea, que el tema es que está bugueado, ¿no? ¿O no? Porque si yo hubiese ganado otro set... Claro, no, no. Es que está bien puesto. Está bien puesto. Nada, nada. Tendría que ganar yo dos. Dos sets. Si el otro ganase dos sets, entonces ahí sí jugaríamos el taibre. Claro, yo lo que quiero es... Claro, yo lo que quiero es que esto no sea un tres. Que esto sea un dos. Eso es lo que yo quiero. A ver, siempre podemos bajar esto. Sí, ahí sí que se podría hacer. Vale, pues voy a bajar eso. Voy a ponerle el sin ventaja. Y de momento, pues ya estaría, ¿no? Sí, de momento ya estaría. Y así creo que puede ser más interesante. Sí, yo creo que puede ser más interesante. Más cortito, pero a la vez que pueda haber partidos igualados, ¿no? Vale, pues jugamos contra... Imagino que Tiafo, aunque tiene Silina. ¿Quién es Silina? ¿Dónde estoy yo? Vale, por un momento digo, espérate que la he liado y le he dado a simular sin querer. Vale, jugaremos contra Tiafo. Estamos en cuarta ronda. Pues, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Sí, ¿qué os parece? Yo creo que está bastante bien llegar a cuarta ronda. Me daría igual perder quizás. Y luego jugaríamos contra el Norris de nuevo. Si pierdo, pues pierdo. Vamos a simular el partido. ¿Y qué ha pasado? Hemos ganado. Vale, que dentro de lo que cabe es que es lógico, claro. Y, claro, y ahora estamos contra Koch. Y diréis, ¿quién es Koch? Uno que ha tenido bastante suerte. Porque es nivel 25. Que está por esta parte. Y claro, bueno, es que le han tocado rivales que... Bueno, ojo, ¿eh? El run es que ha perdido en primera ronda contra Schuster. Y el Koch aquí. Bueno, el Koch aquí ha ganado tal. Sí, lo normal, ¿no? Vale, pues venga. Ganamos también. Gana Fritz. Ok. Gana Fritz. Vale, perfecto. Me alegra, tío. No quería yo seguir ganando. Gana MpD, me imagino. No, gana Kasha, ¿no? Kachanov, que es muy amigo de Rublev, si no me equivoco. Y se ha vengado, ¿no? De Mervedev. Y bueno, Taylor Faye pierde y gana el Open de Australia Karen Kachanov. Esto es bastante guay, ¿no? Vale, ir al siguiente partido. Vamos a ver también. ¿Podemos ir al siguiente partido? No, ¿no? Círculo, vale. Vamos a ver entonces cuánto dinero me he llevado. Ahí está. 589.600. Muy bien. Enhorabuena a Karen Kachanov por ganar el Melbourne tal. Que se habrá llevado, pues, dos milloncitos, ¿no? Por ahí, un millón y mucho. Ok. Ok. Vale. Planeamos la siguiente semana. La cual podríamos hacer semana de scan. Es que, claro, es que esto... A ver, yo el modo carrera de momento lo veo regular. ¿Vale? O sea... Si te gusta mucho el gameplay, es que actualmente como está el gameplay como que no, ¿no? A ver. Selecciona este torneo, te llevará al estado de cansancio. El cansancio tendrá un efecto negativo en los atributos de habilidades. Aumentará el riesgo de lesiones. Hay dos tipos de cansancio. Si el cansancio de viaje se regenera a diario, estés jugando un torneo o no. El cansancio general se regenera al tomarse una semana de descanso. Jugar torneos consecutivos sin descanso aumentará el cansancio generado. Al seleccionar un torneo antes de la semana de su celebración, viajarás al lugar antes de tiempo y así evitarás el cansancio de viaje a la hora de jugar, además de regenerar el cansancio general. Ok, vale. Pero yo no quiero irme para acá. Estoy en semana 3. Vale. Luego aquí podríamos jugar el siguiente ATP 500. Y por aquí ya vendrían los Master 1000 dentro de nada. Ya que estamos... ¿No? Ya que estamos en Río y en... ¿Este cuál es? Países Bajos. Bueno, no pasa nada, ¿no? Mantenemos. Nos vamos al de México. Así encontramos la mejora natal. Ok. Aquí el Master 1000, que bueno, el cansancio. Ok, ok, vale. Y aquí tendríamos el de Miami, claro. Es que tendríamos que descansar antes. Pero somos Carlitos Alcaraz. Vamos a tope, ¿no? Aquí sí que vamos a descansar. Y aquí Monte Carlo ya. Y... ¿Descansamos? No, Barcelona y luego Madrid, por supuesto. Nos da igual todo el cansancio, la verdad. Luego Roma, por supuesto. Claro que sí. Vamos a jugar también Roma. A ver, somos Carlitos Alcaraz. No me toquen los collones, ¿no? O sea... Y Paris Open, que como veis, pues pone Paris Open, ¿no? En el momento es lo que hay. Vale. Vale, 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 vale. Hemos hecho esto bastante bien. Luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos ahora el management, que es para... Claro, por eso digo, ¿vale? Me explico un poquito lo que quería decir antes. A mí personalmente... A mí, ¿vale? Primero que el gameplay a mí no me gusta mucho. Me aburre. Ya entraré en detalle con un vídeo. ¿Vale? Es demasiado arcade. Todas voladas demasiado a la línea. Hay que ajustar más en tipo de fuerza que en timing. O sea, no hay timing realmente. El timing es más la presión que ejerces durante... O el tiempo que tú ejerces la pulsación del botón. El estilo de llegar a todo tampoco me convence. El cansancio no se nota realmente. Y bueno, los remates van un poco raros algunas veces. Las bolas estas que llegas un pelín forzado ya las levantas un montón. Todas las bolas van demasiado profundas a las líneas. Eso, prácticamente, ¿no? Si la bola está muy cerquita de la red. Si tú le quieres dar flojito o fuerte o lo que sea. Es como que no eres capaz de levantarla. Sino que va más horizontal. Y si la bola está muy baja de la red. Pues entonces se te va a quedar en la red. Sobre todo si estás muy cerca también de la red. En vez de darle por abajo, ¿no? A la bola. Pues es como que le dan todo el rato plano. O el lift-up incluso. Que no es capaz de meter la pala. O sea, la pala, la raqueta por abajo. Pero bueno. Como decía. Tenemos 600.000. ¿Por qué? Porque somos Carlitos Alcaraz. Y podemos ganar todos los torneos. Con el modo simulación. O incluso. Yo mismo. Si lo hubiese jugado a lo mejor. Pues podría haber. Yo que sé. A lo mejor podría haber ganado. No lo sé. Soy muy malo, ¿no? Pero si me bajo un pelín de dificultad. Y me lo pongo en muy difícil. O en difícil. No sé cuál es la dificultad. A lo mejor ahí ya. Así que puedo llegar a ganar todo. Con Carlitos Alcaraz. Que está más OP que los demás. ¿No? Supuestamente. Bien. ¿Qué pasa? Que como tenemos a Carlitos Alcaraz. Pues ya jugamos. Un gran slam. Y aunque quedemos en cuartos. En cuartos. ¿Vale? Es que directamente ya ganamos tanto dinero. Que son 600.000. Que nos da tiempo. A comprarnos todo. Lo cual es una locura. Pero es que también es normal. Porque estamos jugando con un top. Un top de hecho. Ya debería tener todo esto. O casi todo esto. De base. ¿No? Pero bueno. En fin. Tenemos por ejemplo. Lo de los viajes. Los vuelos. Una forma de viajar en un torneo a otro. Cuanto mayor sea. El nivel de los vuelos. Menos cansancio. Sufrirás. Por los viajes de una ciudad a otra. ¿No? Esto es muy barato. Luego el alojamiento. También. Cuanto mayor sea el nivel de alojamiento. Más rápido regenerarás el cansancio de los viajes. O sea. Bastante guay. ¿No? Porque además es muy económico. Luego nutricionista. Para asegurarse de que comes bien. Y no te cansas demasiado rápido. En la pista. Tu nutricionista diseñará tal. El cansancio. En los niveles adecuados. O sea. Este también lo veo bastante importante. Al principio. ¿No? Fotógrafo. Por la cara. La reputación. Vale. La reputación tendría que ser la carita esa. Con los ojos brillantes. Y tal. Más que el estado de ánimo. ¿No? Científico del deporte. Para ayudar a reducir los niveles de cansancio. Tal, 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 tal. Este ya cuesta más. 60.000. Y este 33. Tu agenda. Y tus eventos de prensa. Para que puedas concentrarte en estar en forma para los partidos. No entiendo muy bien esto. Pero lo que entiendo que es similar a esto de aquí. ¿No? O aquí. Vale. Luego. Preparador. Estar en todas las sesiones de entrenamiento que tengas para asegurarse de que la técnica es correcta. Vale. Como veis, claro. Reduce la cantidad de cansancio recibida en los entrenamientos. Que eso está muy bien. Que te canses y haces entrenamiento. Que como ya habéis visto. No hay entrenamiento de momento en el juego. Pero entiendo que se meterá. Luego. Transporte. Las habilidades de alojamiento del torneo que estás jugando. Cuanto mayor sea. Vale. A ver. Yo voy a comprar esto. Porque son 20.000. Siguiente nivel ya son 600. O sea. ¿Qué sentido tiene? Vale. Pregunto. Pasamos de 20.000 a 670.000. O sea. Es como muy loco. Y aquí lo mismo. De 17.000 a 400. Es como que no va. Tío. Por menos el principio más caro. ¿No? Pero bueno. A ver. A priori. Y obviamente. Pues compramos todo. 40.000. Otros 40.000 por aquí. Y vamos a pillar. Todo esto que es entrenador. Aumenta la habilidad de. Pero bueno. Es que esto. Ahora mismo. Pues no es necesario. Científico del deporte. Para ayudar a reducir los niveles de cansancio. Todo científico. Ta ta ta. Vale. Lo hemos leído antes. 60.000 es carillo. Pero bueno. Y este. Aumenta de forma. La forma. Que recibe el jugador. Al jugar partido. Vale. Podemos hacer otro. Y ya luego. El siguiente. A lo mejor. Claro. Son todos muy caros. ¿No? Tolerancia al cansancio. Como veis. Tiene un coste anual. Que guapo. Coste anual. Vale. Y estas cosas. De momento. Pues no puedo comprarla. Pues voy a pillar este. Por la cara. 400.000. Esto es una locura. Porque pasa del 5 al 15%. Y esto ahora tenemos un 10. Ha pasado del 5 al 10. Por eso no era tan caro. Este sí que pasa del 2% al 7%. Este sí que me parece bastante más ventajoso. La verdad. Sí. Diría que este también. A fondo insuficiente. Me cachis. Me cachis. Lo del fotógrafo me ha sobrado. Esto me he equivocado completamente. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Y ya está. Vale. Por el principio. Pues ya está. Ya estaría. Ya estaría. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Carrera. Tenemos los 2 torneos que hemos jugado. Que aquí me lleva 45 puntos. Y aquí 720. Por lo tanto. Estamos ahora mismo primero. Porque tenemos todavía puntos. De la anterior temporada. Vale. Porque claro. Hemos ganado muchísimo. Y fíjate. Tenemos 16.000. Más 720. Más 300. Está guay. Que se ponga todo en azul. O sea. En azul. ¿Sabes? No me sale el nombre de la vista. De ilésico de los ojos. A ver. Estaría guay. Que hubiese otro modo de verlo. Para ver. Los puntos de temporada. ¿No? El ranking de la temporada actual. Para saber cómo voy. Que imagino que iré. Pues octavo. No. Cuarto. ¿No? Entre cuarto. Y octavo. Y octavo. Por ahí. Creo que como hemos quedado en cuartos de final. Vale. Siguiente. ¿Qué más tenemos aquí? Las estadísticas. De momento. Saque más rápido. A 215. Ok. Y bueno. Pues lo de la costumización. Que no se puede hacer absolutamente nada. Vale. Que tenemos solamente además una ropa. La de Miami Open. Y ya está. Ok. Vale. Siguiente torneo. Vamos a verlo. Siguiente torneo. Oferta de patrocinador. Ojo. Cuidado. No están. Aude. Aude. Smarts. Piguet. La Brasus. Vale. El. ¿Cómo se llama? El PNG este. Tienen que mejorar la resolución. Porque se ve muy pobre. La verdad. Pero bueno. Rolex y Richard Mill. Rolex. Ojo. Cuidado. A ver. Por año. Por partido. Me dan mil. Vamos. Por partido. Este 6.000 y este 8.000. Por victoria. Este 10.000 y este 10.000. Por semana. Por año. Por año. Estos me dan 200.000. Estamos tontos. Pago adelantado. 13. Y extra de lealtad. 33. A ver. Llámame loco. Pero por año. El Richard Mill. Me suena. Pero no. No sé quién es. Pero Rolex mola un montón. Pero Rolex. A tomar por culo. Vale. Siguiente evento. Tendríamos. Tendríamos descanso. Tómate una semana de descanso. Para recargar las pilas. Veamos la pila. Bimba. Recargadísimo. Nos tomamos otra semanita de descanso. Porque somos unos cracks. Y luego tendríamos el ATP 500. Hemos recibido un mensaje nuevo. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo vemos? Aquí ahora mismo tenemos. ¿Dónde es lo del patrocinio? Loco. Marca alimentaria. Beneficencia. Raqueta. Tampoco. Otro. ¿Dónde es? Gestionar gastos. Creía que era aquí. Bueno. No lo sé ahora mismo. ¿Dónde puedo ver yo el mensaje? Estoy pulsando otros botones. Espero que va. ¿Sería aquí? No. No tiene pinta. Carrera. Tampoco tiene pinta. Y estadísticas. Tampoco. Bueno. Pues nada. Vamos a continuar. Y voy a continuar simulando. ¿Vale? Un torneo más. Y ya está. Avanzaríamos aquí. Y simularíamos. Y bueno. Ha ganado Carlitos Alcárez 3-0. Ok. Lo que no sé es contra quién. Vale. Contra Richard de León. Ok. Vale. Progresamos. 400 puntos de experiencia de tal. Y mira. Aquí tenemos lo de editar focus y atributos. Claro. Es que no puedo hacerlo. Porque ya estamos en el nivel 50. Qué coraje, tío. Qué coraje. Que no pueda jugar conmigo mismo. Que me he creado un personaje. Loco. Ahora os lo enseño. Por cierto. Quiero terminar de ver cómo va esto. Simplemente a ver qué pasa. ¿Vale? Y con triángulo al final. Pues se puede llegar a la zona. ¿No? Chasad. ¿Me ganará Chasad? Pues no ha ganado Chasad. Ojo. Contra Taylor Fritz. Que quedó semifinalista. Si no me equivoco. O no. Finalista. ¿No? Y al final. Pues ha ganado Casper Ruth. A Taylor Fritz. O sea. El que me gana. No gana al final. Pero muy buena carrera de Carlitos. Sí. De Taylor Fritz. La verdad. Muy muy buena. Y nos hemos llevado 91.000. Es que como digo. Va bastante loco esto. Va bastante loco. Ahora podríamos hacer pues. Lo de aquí. ¿No? Este era. Este era. ¿No? Reduce la cantidad de cansancio y recibe en los entramientos. Se ha bugueado el dinero. ¿No? Sí. El dinero está como medio bugueado. No sé si habéis fijado. Sí. Sí. Está muy bugueado. A lo mejor. Está bugueado. Porque me está contando el dinero que he ganado. Más. El patrocinio. A lo mejor. ¿No? Por jugar partidos y tal. Pero bueno. Tendrán que corregirlo también. Como ya digo. El juego está en acceso anticipado. Vale. Pues. Hemos visto un poquito más de una hora. El modo carrera. Yo creo que podemos dejarlo. Más o menos. Aquí. Diría yo. Y. Os voy a mostrar. Lo que vendría siendo. A ver si puedo yo. Eliminar esto por ejemplo. Y. Directamente. Individual. Y enseñaros. A mi tenista. Pablo. Don PJC. Aquí está el colega. De hecho. Ahí habéis visto los atributos. ¿No? Pero. Si me voy a. Creador de tenistas. Gestionar tenista. Y me voy aquí. Bueno. Veis los atributos. Que de momento está lo más bajo posible. Y demás. Y este soy yo. La verdad que se parece bastante. Hay otro bug. Porque antes. Se podía poner ropa. Y personalizarla. Con diferentes detalles. Ahora. No. Ahora. Pues no se puede. Y claro. Solamente se puede. De la ropa de un color. No se puede poner. Manchas. O franjas. Y cositas así. ¿No? Eso es una. Eso es una putada. Pero bueno. Ya lo meterán también. Como digo. La verdad que. Curioso el personaje. Porque he dicho. Mira. Me voy a teñir un poco las puntas. De azul. Por cierto. Muy bien el editor. Excepto. Excepto diría. Obviamente lo del uniforme. ¿Vale? Que solamente hay un color. Al completo. Pero bueno. Eso lo arreglarán seguro. Y el tema de la barba. La barba es como que. No queda muy bien. Pero bueno. Y eso. Me he puesto como las puntas en azul. No me convence del todo. La verdad. Por cierto. Creo que no me puedo poner gafas. O sí. Yo diría que sí. Pero no lo he visto. Tampoco lo he. Lo he buscado. Mira. Madre mía. Es peludo el pablo. Pues. Me he intentado poner a imagen y semejanza. Tanto pelo tengo yo en las manos. En las manos. Bueno. Es que se nota bastante. Como son muy claritos de piel. Y el pelo en negro. Se nota bastante. En fin. Que os mola. O no. Además. El tema de la raqueta. También se tendría que hacer. Porque. Fijaos en el cordaje. Que aquí se ve el cordaje. Gracias al pelo. Pero en cuanto yo lo giro un poco. Ya. Aquí no se ve el cordaje. O aquí. ¿Vale? Para que veáis que no es porque. Está oscuro. Y es el mismo color de las cuerdas. Eso también lo tienen que arreglar. Porque es que si no. Queda bastante. Bastante feo. Sobre todo cuando quieres editar la raqueta. Porque no estás viendo el cordaje. Entonces. Si quieres cambiar el color. No sé que no sé cuánto. Es que no lo ves. Así que. Nada. ¿Qué? ¿Os ha molado el modo carrera? ¿Queréis que lo continúe? Personalmente. Creo. Que no lo voy a continuar. ¿Por qué? Porque no me llama demasiado la atención. Más que nada. Porque faltan todavía cositas. Yo quiero jugar con mi jugador. Como dice en el Outtenis 2. Una carrerita. Empezando desde cero. Y mejorándolo. Que es lo que a mí me mola. Y llegando al top 1. Y una vez ahí. Pues se acabaría la serie. ¿No? Como he hecho yo en. En el Virtua Tennis. En el Outtenis 2. En el Tennis World Tour. En el Toe Spin 4. Que ya sabéis que os recomiendo mucho. La carrera del Toe Spin 4. Las dos carreras que tengo. Con Carlitos Alcaraz. Y con Carolina Mina. Pero sobre todo. Con el Marciano. Así que. Así que nada. Dejadme en los comentarios. ¿Qué opináis de este modo carrera? Que la verdad que me gustaría saber vuestra opinión. Muchas gracias por verlo. Dejad like si os ha molado. Queréis ver más. Y todo el rollo. Suscripciones. Como siempre. Y nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.